La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que analiza prohibir los alimentos chatarra y bebidas azucaradas a los menores de edad en la Ciudad de México, esto después de que en Oaxaca el congreso local determinara prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad, y de hecho Estado de México está analizando también hacer esta misma propuesta. Claudia Sheinbaum indicó que el consumo de estos alimentos puede afectar la salud de los capitalinos por el exceso de grasas saturadas y azucares. Asimismo, Sheinbaum indicó que su gobierno se encuentra trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para trabajar en un programa que atienda a las personas con diabetes y otras enfermedades. De esta forma se podría identificar a las personas que sean propensas a sufrir algunas enfermedades y darles un mensaje preventivo. Asimismo, poder canalizar a estas personas hacia las instituciones para que se les brinde una atención adecuada.